Y esto dice el torneo de Isabel Torres, que va más o menos Con usted su rostro, con usted mi nombre, el coraje y a todo el gobierno Soy de Cunyacar y si quieres no te cuide con el grano Soy mi santo, me dice que me buscan nunca me escondo No tengo problemas, soluciono todo, voy a caerse de verdad Con el grano y el coraje y el coraje y el coraje y el coraje A mí me brindó todo Ay, cómo hace falta el señor de los diálogos Pero en cuanto a la vida, a mí que la esperamos Con usted su rostro, con usted su rostro, mi niño de los diálogos Que nunca abierto el poder, que irá salvando A todos aquellos que traen y con el grano A todos aquellos que traen y el coraje 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 Y rápido alquilar Y ahora no te acuerdo Soy un breve misterio, no hay cuestión de abones A nadie le ruega, que a mi casa y sea A nadie le viejo, comparece a mi Dios Con el grano y el coraje 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 y ¡Suscríbete al canal!